Dime si me extrañas, dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí, eso me extrañas Conversaciones que teníamos en el DM, baby Siempre la mente me daña, tú siempre lo dañas Dice que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre te engañas, ey Dime si me extrañas, dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí, eso me extrañas Visto las fotos y los videos, los borré Y como quiera la mente me daña, tú siempre lo dañas Dice que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre te engañas Y por resto en la foto yo lo pideo Tú me bloqueaste y como quiera te veo Y los mensajes viejos a veces yo los leo Pa' no creer en ti, baby, me volví a te ver Y dime si estamos en la nada O si somos algo, tú no me dices nada Y solo me escribes cuando salgo, ey Decídete que siempre hay algo, ven y motívate Vamos a hacer algo que fue lo que me hiciste Tú me juzgaste y te creciste Ay, mami, vuelve, aunque te fuiste Tengo una vida por delante pa' saber si tú me extrañas Dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí, eso me extrañas Conversaciones que teníamos en el DM, baby, siempre la mente me daña Tú siempre lo dañas Dice que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre te engañas Que no quieres saber nada de mí Me dedicas a todos los gachos Sigue en esa movie, dale, baby, action Date tu guía, que yo te cacho Tú estás buena, pero sabes quién es tu macho Yo te voy a hacer lo que no te hace En la paga el que la hace Tú estás bien dura, pero no me amenaces ¿Qué? Yo tengo otras también Que me lo dan también Se menean muy bien Tú no sabes quién es Nadie te trae También le miento y le digo que te boté Sí, que en banda yo te solté Que en Instagram te borré y te bloqueé, dime, bebé Nadie te lo trae Cuántas veces me le dí que te boté Y cuántas veces yo le dí que te boté Pa' después enviarle un request Y mensaje preguntando si tú me extrañas Dime si me extrañas Que ya tú no pienses en mí, eso me extrañas Tú siempre me dañan Tú siempre lo dañan Sé que piensas en mí cuando te bañas Tú siempre te engañan Tú siempre me dañan Tú, siempre me dañan Tú siempre te doy que tú me dañan Tú No te lo dané No te lo hagas Panther